Buenas gente, estamos en Jensen Impact, aquí con Venti Y bueno, he hecho la misión del reino de los lobos Con Razor y tal Y me gustaría pegarme con el bicho este Para probar Porque hay una recompensa que te puede dar Que es la de... A ver, aquí, vamos a mirarla Jefes... El lobo cuesta de pegar, eh Quiero una recompensa que es específicamente esta de la lanza A ver si la veo Si me da artefactos también estaría cojonudo, eh Sobre todo si me da uno de los buenos Este por ejemplo O este estaría, vamos Pero bueno, lo que me interesa sobre todo Es la lanza esta, la última Con esta lanza, si me la da, podría hacerle Una lanza buena a la china de 4 estrellas Mejorarla y tal Y con eso yo creo que tendría daño suficiente Como para ir a la espiral del abismo Y poder cargarme a... Cargarme a... Bueno, pasarme el nivel, vamos Que son 100 protogemas Estoy a... Creo que 9 tiradas De las... 9 tiradas de las... De las 90 Así que... Me ha tocado 20 a la 80 tirada Ahora mismo llevo 81 tiradas Así que yo creo que me podría tocar Otro de 5 estrellas Me gustaría... Kiki, la verdad A ver, esto lo uso y que hace Vale, vamos a darle un poco de comida A esta gente La tirada con la que me ha tocado 20 La he sacado con... Cosas de estas, creo No, 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 no He tirado a 20 y luego me han dado cosas de estas Y he hecho otra tirada y me ha tocado una mierda Me ha tocado el garrote ese de... El garrote de no sé qué Rastro 22% de vida máxima el personaje, vale La china Tú Y vamos a usar de esto Que tengo un huevo Vale, no es buena idea gastar de esto Porque empiezan a tener hambre muy rápido Empiezan a tener hambre muy rápido Y luego no puedes darles de comer Andrius Este era otro, ¿eh? Este no es el que me he pegado antes, ¿no? Se llamaba distinto Esto es inmune No le hace una mierda Me ha dado, no sé cómo Pero me ha dado No sé cómo coño me pega Bueno, yo mientras le voy atacando No tenía guante para correr A ver, a Venti debería haberlo quitado Pero bueno Porque ya que no le hace nada Espérate, vamos a poner a la china Quita bastante de daño, ¿eh? A ver, es un boss fuerte Debería haber puesto a Bárbara en el equipo Por Venti Mierda, estaba cargando el ataque ¿Esto qué me da? Bueno, ha desaparecido Vale, tenemos aquí Ulti con Fields Me da como una especie de protección temporal, ¿no? ¿Ves? Ataques básicos Quitan bastante de Fields Vale, para esto necesitaba yo a Fields Bueno, esos ataques se pueden esquivar bien Ese no se lo he esquivado, ¿bien? Está a la mitad, ¿eh? Pero yo estoy más jodido que él No se estará curando, ¿no? Qué pena no tener el ulti con esta Me lo mata Va a morir Debería haber puesto a Bárbara, ¿eh? La china está muerta Debería poner a Bárbara por Venti Bueno, algo de daño le hace así Esto no creo que haga nada Buah, estoy más muerto Estoy muertísimo A ver, Fields Buah, en cuanto la saco No, no, hay que poner a Bárbara Hay que poner a Bárbara Eso no le ha gustado, ¿eh? Otro muerto Y Venti que no le hace una mierda Como tenga que matarle con Venti así Te cagas Bueno, es la primera vez que me pego con él, ¿eh? Por lo menos vamos viendo Cómo va atacando y tal Vale No contaba con eso Revivir Empiezo desde cero, supongo ¿Dónde estoy? Hostia, ¿por qué me ha dejado tan lejos? No tengo que subir montaña, ¿no? Va a ser que sí Hostia, podría haberme dejado un poco más cerca Me ha dejado tomar por culo No quiero pegarme con ese Vale, quitaremos a Venti Temporalmente Pondremos a Bárbara Y vamos a curar aquí a esta gente Tampoco he subido mucho con eso No sé yo si me va a dar para Para hacer las nubes tiradas de gachapón Que me faltan A ver si se va un poquito Ahí Tu puta madre Se cae Se cae y se mata El Venti este es tonto No sé por qué me han dejado tan lejos, tío Supongo que a lo mejor Hay alguno ya que no está en expedición No llego Ni de coña No, no llega Muere también Un segundito Vale, ya estoy A ver Si puedo subir desde otro lado Desde aquí Con la tontería Se me han muerto dos La china creo que tiene Más energía que el resto O tienen todos la misma Recarga, recarga Hemos llegado, vale A ver Equipo Quitamos a Venti Temporalmente Y ponemos A Bárbara A ver Al bicho este Es jodido Atacarle Es jodido Atacarle así Cuerpo a cuerpo A la china A la china la dejo Porque la china con el oso Puede hacer algo Yo creo que es Fields La clave De ganar al bicho este El mío Lo voy a dejar también Porque con el poder De tirar la roca esa Le hace bastante daño Pero lo mismo Sería mejor Poner a Lisa Y a Amber Incluso O sea Todo arcos Bueno todo arcos no Porque a Bárbara La necesito sí o sí Vamos a probar así A ver qué tal Vale Pero primero Vamos a curarlos Algo que cure mucho Esto 34 de vida China Cúrate Filch Cúrate Tú Tengo algún huevo de estos 150 Y este 100 Este es mejor Vale Y te damos una de estas Vale Y otra cosa Eso no Eso es para regenerar Este Cómete eso Y le damos una solsetia De estas a Filch Y otra A la china Dos a la china El mío no tiene hambre Lo mismo Debería dejar Los ultis cargados No No hace falta Pero me podría ayudar Bastante Si busco pelea por aquí Y luego me vengo Cuando tenga Cuando tenga Los ultis A ver Empezamos Con quien Vamos a empezar Con la china Te imaginas Que te pasas esto Y luego te das cuenta De que no tienes resina Para pillar la recompensa No se como coño Esquivar eso Tío A ver La china está aquí Como de De supor Más bien Por el ulti Y por el oso No por ella Bárbara Curamos a la china Un poquillo Coño Me ha congelado Cúrate china Hay veces Que le esquivo El ataque No se como A ver el oso Que ataque mientras Vale Hay que alejarse Porque si no Eso te da ¿Ves? Ahí no me he alejado Coño No pegues a Bárbara A Bárbara no Que me la jodes Vale Vale me alejo Perfecto Me alejo otra vez Nos alejamos Mierda Me he alejado tarde Ulti Pillamos a Bárbara Y seguimos curando La china Oso Mira de momento Tiene casi Media vida quitada Y no he usado Todavía Filch Ahora es el momento Mierda Tendría que haberme apartado Pero soy gilipollas Aprovechamos A Bárbara Y curo un poquito A Filch Mierda Joder Tío No entiendo eso A ver pájaro Antes no me ha congelado Ni una puta vez Tío Y ahora no hace más Que congelarme Le toco un poquillo Aunque no le voy a hacer nada Para que pille el ulti Y pueda curar Mejor a la china Fallo mío Había empezado bien Pero ahora La estoy cagando Vale Vamos a ver Si puedo darles De comer alguno Unos espaguetis ¿A quién? A Filch No le sube mucho ¿Y estos? Le suben un poco más Curamos a Bárbara Curamos a la china Curamos a este Filch El problema es que no tiene más hambre ¿Esto qué es? Me da como inmunidad o algo Es difícil el puto lobo ¿Eh? A ver Vamos con Filch A ver si se para Ahí se para Le he esquivado de milagro Esa Mientras está en movimiento No puedo hacerle gran cosa ¿Ves? Esos ataques son fáciles De esquivar Ahora que ¿Te has enfadado o algo? No te enfades ¿Eh? ¿Se ha puesto como una coraza? ¿O qué cojones? Lo ha cambiado de tipo Ha cambiado a hielo Creo Así que sería buen momento Usamos el ulti La china se cura un poquillo No, antes era hielo también Porque me estaba congelando Pero deja de congelarme Hijo de puta Vale, esta parte es jodida Algo le he quitado ahí No mucho, pero algo ¿Cuál es el problema? Que no me quito a tiempo Hay que alejarse Aún así me ataca Es bastante jodido Esquivar eso Tendría que haberme acercado Ahí un poco más A ver si puedo darle De comer a este Eso no le cura una mierda ¿Y esto? A ver, aumenta el ataque Creo que le he dado Ah, esto revive también Vale, y esto Coño, he usado dos Aumentamos la defensa también A ver, Finch Si puedo atacar Hemos aumentado la defensa Y el ataque Temporalmente Dar prioridad a la defensa Antes que al ataque Hay que ir moviéndose No me puedo parar Aún así me está dando Filch Filch Que se vaya curando Oye, se ha curado Él, eh Le ha puesto Más 678 Eso es trampa No juegue sucio Aquí me curo yo solo Cuidado con el aguante A ver, que peguen a la china mejor Si tienen que pegar a alguien Que sea la china Si puedo La china está muerta ya Si puedo hacer algo así Venga, oso Voy a saco directamente Todo lo que pueda quitarle Este ya le doy por muerto Todo lo que pueda quitarle Mejor Aunque vaya a morir Este me da igual Ha muerto A ver Vamos a curar a Filch Mierda Lo importante es que Filch Tenga salud Mierda Mierda Su puta madre No puedo pegarle Mienzas A ver si deja de atacar Su puta madre Tío Si es que No me da tiempo a atacar Y encima me paraliza Todo el rato Está trayendo lobos Bárbara Vamos a ver Si podemos curar a Filch Espero que tenga hambre 22 Esto que hace 22 1200 puntos A ver A ver Filch Cúrate Cúrate Y creo que sería buen momento Para revivir a otro Si es que puedo Vamos a revivir a este Y a la china Solo puedo uno ¿Por qué? Vale El mío no tiene hambre Pero Creo que con la vida que tiene Puede ser clave ya Para matarle Se ha curado un poquillo Parece ¿Quieres dejar de paralizarme Tío? Pues es que no No puedo hacer nada Ni le he atacado Venga Venga, venga Que está casi ¿Eh? Buah Aleluya Dame lo bueno Tío 60 Rosa de Berserker Triunfo del Gladiador Reloj de Bolsillo Pedacito de no sé qué Tal, 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 tal Pero no me ha dado Lo que yo quería Cali de hueso Del Berserker Bueno Me ha dado un reloj bueno Y aquí me han dado Algo también Misión semanal Completado una vez El desafío Del Lobo del Norte Vale Me han dado Dos artefactos buenos No está mal No me han dado Lo que yo quería Pero Algo me han dado A ver qué me han dado Artefactos Bueno Artefactos Y experiencia Me han dado Este de cuatro estrellas Que es de instructor Y me han dado Este de cuatro Final del Gladiador Probabilidad de golpe crítico Mastría elemental Y defensa Vale Vamos a ver A quién se los pongo Habría que mejorarlos También Filch ¿Qué lleva Filch? Esto que hace A ver Este era de Instructor Creo que para Filch No es bueno Y Venti Venti lleva un reloj De mierda Bueno Es el mismo Pero de tres estrellas Mastría elemental Mastría elemental Mastría 80 Y con este Igual ¿Qué hace esto? Defensa 7,9 Le sube un poquito La defensa A Venti Pierde un poco De ataque Pero le va a subir La defensa Y un poquito La vida Y la Mastría elemental Vale Voy a ponerle este Y voy a ver Si lo puedo fortalecer No tengo Creo que no tengo Artefactos Para fortalecerlo O tengo muy pocos Nivel 3 Y poco más Tengo Estoy a dos velas Vale Y el otro Que me han dado ¿Qué era? El otro Que me han dado Era este Probabilidad De crítico Mastría elemental Y defensa Hombre Es la única pieza De gladiador Que tengo Pero esto Si que lo veo yo Para dárselo A Filch Si no tiene Nada mejor Voy a ver Si se lo doy A Filch No, me he equivocado Es en personaje A ver Filch Que artefactos lleva El casco Supongo que será Aquí ¿No? Correcto Le tiene puesto Ahora mismo Una mierda Lo que pasa Que pierde el bono De médica itinerante Ese ¿Qué le hace? Curación del personaje Más 20% Lo pierde Pero bueno Yo creo que Es bueno Que lo pierda Ahora ¿No? No puedo Fortalecérselo Espérate Ahora si que podría Con el que le he quitado Podría fortalecerlo Un poquillo No mucho A lo mejor Le subo un nivel No lo sé Que era De 3 estrellas ¿No? Era ese Pero nada No le subo nada Necesito artefactos Vale Y me ha dado Más cosas Que no me he fijado En que eran A ver Vamos a mirar Inventario Artefactos No tengo nada Armas Este es el que me ha tocado En la rota del debate Es el que me ha tocado Antes en el gachapón Las armas están todas pilladas Bueno Podría usar esta Y esta Y mineral de refinamiento Para Encima es del bueno Para subir algún arma Podría subir esta Pero creo que tengo que ascenderla Y esta también tendría que ascenderla Espérate Vamos a ver Que necesitamos Para ascender armas Por ejemplo Filt Ascender Rango de aventura 25 Vale Pero eso es para ascenderla Ella Y supongo que aquí Igual ¿No? Rango de aventura Rango de aventura 25 Vale Voy a subir de nivel A 20 Que hemos pillado Algo de experiencia Un nivel Nada más Pensé que le podría subir más Está un poco desnivelado ¿No? Porque el resto Está en el 40 Y el 20 Está un poco En la mierda Pero bueno Las armas Rango de aventura Rango de aventura 25 Tengo que llegar al rango de aventura 25 Cuanto antes Vale Podría pegarme con el lobo otra vez Pero no me apetece Vamos a hacer alguna misión Que me den Mira Esta me da 60 protogemas Esta me da 20 Elimina los monstruos y salva a Alan Venga Vamos a hacer esta No pone las recompensas Supongo que será una misión rápida Esta aquí ¿No? Es este Sí No puedo hacer viaje rápido aquí No Tiene que ser desde aquí Vale Vamos a poner a 20 De nuevo en el equipo Hostia Están algunos ahí ya muertos No me acordaba Ajustes rápidos Quitamos a Bárbara Ponemos a 20 Y Y ya está A ver Inventario Así vamos gastando comida también Lo que pasa es que huevos No puedo usarlos ¿Eh? Creo que esperar 36 segundos O 36 minutos A ver Como sean 36 minutos Me cago en todo No vale Segundos Segundos Lo mismo debería haber dejado a Bárbara Para ir culándolos En fin Fields está viva Problema con Alan ¿Dónde es? Hacia la derecha Hacia allá Con Phil los reviento No necesito a nadie más Venti en teoría Es mejor que Fields O sea De rareza y tal Fields es 4 estrellas Venti es 5 Este es el jardín De las Cecilias Si no me equivoco No quiero pelear Tío Quiero ir a lo que quiero ir Eso es El ulti de Fields Lo veo muy bueno A veces Pero otras veces Lo veo muy mierda Elimina los monstruos Y salva a Alan Una hostia 500 de daño Mierda Me he equivocado Además Es muy rápida Te sirve también Para alejarte Y tal Esto de atacar A distancia Y se le saca Mucho partido Habla con Alan ¿Dónde coño está Alan? Estos no me gustan nada Estos bichos No me gustan nada Porque tienen la mierda Barrera esta Y tardas un año En matarlos Néctar Néctar De no sé qué Una vez le quitas La barrera Los destrozas Pero joder Tardas un huevo Con quitársela ¿Dónde coño está Alan? ¿Qué es esto? ¿Está aquí? ¿A tomar por culo? Joder Menos mal Que no he ido andando Porque llego a ir andando Y tardo la vida Bueno Desbloqueré algún punto De teletransporte Que no tengo por aquí Eh La bendición de la estatua Y ya Ah mira Vale, vale Perfecto Entonces no es cuando hago teletransporte Es cuando voy aquí Me acerco a una estatua Hacer ofrenda Tengo 11 Lo voy a subir de nivel A ver Ofrecemos 2 De momento Y subimos un poco El aguante Esto sube la vida También ¿O no? Tenemos 9 Ofrecemos Todos Las piedras Estas Reminiscentes No sé muy bien Para qué son Pero imagino Que ahora mismo Tengo 2 De esas ¿No? No Tengo 3 No sé muy bien Para qué valen Vale Pues están todos curados A escalar 10 protogemas Supongo que tendré Unas 70 Tal vez 79 Lo que no me gusta De 20 Es la voz Que tiene Pero estéticamente Mola Hay que ir Hacia Allá Vale Vamos a esperar Que cargue la energía Tenemos un cofre Allí Y un bichejo De estos Que va a morir Y el punto De teletransporte Eh mira Aquí tenemos otro cofre Vamos a pillar Este primero No tendré que sacar Amber ¿No? Me da que Puede que sí Si no va por tiempo Enciende eso Oso Si pudiera cargar El oso este Más rápido También estaría bien Tiene que quedar Alguna más A ver si por aquí Hay alguna Por ahí no Coño Otro cofre Muy importante Pillar cofres Para que vayan Dando artefactos Y experiencia No quiero cocinar Aunque lo mismo Debería Experiencia Tal tal ¿Dónde está La otra Antorcha? Tiene que estar Por aquí Cerca Por lo menos No se apagan Eso está bien Creo que he visto Algo aquí Correcto El bicho este Que quiere que lo siga Mira Mira ahí La antorcha Y veo otra Ahí abajo Que parece Que se ha apagado ¿Dónde estás Bicho? Vente y te sigue No me lleves Muy lejos No me lleves muy lejos Que luego me pongo A ver cofre Por ahí Y pierdo los otros Cofre Vale Tenemos No tenemos Tres Vale Pues entonces Me faltaba La antorcha Esta Que he visto Una más ¿Dónde la he visto? He visto Una apagada Aquí estás Vale Ahí está Cofre Y ahora A por el bicho este Nivel 25 Le reviento Aprovechamos Y le tiramos Ahí para que se queme Palmo Palmo Tenemos ahí Un punto de teletransporte Cofre Cofre valioso Experiencia Tal tal Bueno valioso No tiene gran cosa Ah bueno mira Este si me sirve Este es el que sube bien La experiencia A ver Personaje Vamos a subir Un poquito más A 20 A nivel 30 Poco a poco Eh Coño llevo dos capítulos Y ya le he subido Al 20 Bastante Ahora hablaremos Con Alan Punto de teletransporte Otras 5 protogemas Ahí estoy viendo Un anemoculus De esos Si no me equivoco Diría que si Si Lo estoy viendo Además hay que pasar por aquí Para mi Está por aquí El Alan Robar Robar Me llevo Todo Diario de tal tal Coño un cofre Ahí por la cara ¿Sabes? Aquí faltan cosas Zanahoria Manzana Vale ¿Dónde coño Está el Alan este? Va a estar abajo ¿No? Se supone que estoy aquí Pero tiene que ser abajo No Abajo se aleja mucho 263 metros Si Va a ser abajo No me queda claro Que sea abajo Esto pone que es para acá Estoy un poco perdido Como no haya una entrada Por aquí O algo O bordeando No sé Eso me dice que vaya para allá ¿Eh? Hostia Me parece que a mí Que no me tendría que haber tirado Arriba no había nada Habrá que bordear por aquí No, no Pero es que por aquí Me alejo Me estoy alejando por aquí No sé dónde coño está el Alan este A ver si puedo hacer Vamos desde aquí A ver dónde coño Está el Alan Esto pone que es todo recto Pues yo voy todo recto O sea A mí me dice por aquí Y me dice que aquí estoy Habla con Alan 262 metros Espérate esto ¿Qué cojones es? Seguro que estoy En el sitio correcto A ver Misiones Alan está en peligro Sí Está en mucho peligro Pero Se supone que estoy Donde está Alan No está aquí No va a estar volando En el aire Tiene que estar abajo Tiene que estar abajo Sí o sí Pero ya habéis visto Que abajo no hay nada Como no sea que esto Este marcado Y tenga que matar A estos No Estoy un poco perdido Pone que es aquí Donde estoy Vale Vamos a hacer una cosa A ver Si voy por aquí 260 63 No Hay que bajar Hay que bajar Eso está claro Vamos a bajar ahí abajo A ver si Yo que sé Si sale algo 260 200 ¿Ves? Aquí me voy acercando A ver Filo revienta más rápido 220 A ver Por dónde está El Alan Este 221 Por aquí Me estoy alejando Hay una Anemoculus Tampoco le saco Mucho partido A esto En fin Vamos a dejar por aquí El capítulo Gente Llevo bastante A ver si podemos ir subiendo De rango de aventura Es muy importante Ahora mismo Llegar al 25 Para poder seguir Haciendo cosas Y poco más Nos vemos en el próximo Tampoco le saco